Desde finales de julio y hasta el 24 de agosto podemos disfrutar de las famosas Perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, pero será esta noche del 12 al 13 de agosto el mejor momento para verlas. Esta lluvia de estrellas se produce por el cometa Sguiztutel que cada 145 años da una vuelta a su órbita. En su trayectoria la cola del cometa siembra un conjunto de partículas que quedan en suspensión. ¿Qué pasa con la Tierra? Pues que todos los años atraviesa la órbita del cometa, atraviesa todas las partículas, lo que se conoce con el nombre de tubo meteórico que tiene una anchura determinada y entonces hace que en ese choque de la Tierra con esas partículas en suspensión en el medio interplanetario, pues produzcan la lluvia de estrellas. Esas partículas se deshacen, se desintegran en la alta atmósfera y da lugar a los trazos brillantes que son característicos. Son muchos los aficionados que cada año se reúnen para observar el fenómeno de estas estrellas fugaces. Este es el caso del Observatorio Astronómico Laíta de la Puebla de Almoradiel que una vez más volverá a estar pendiente de las perseidas para estudiar y aprender más sobre ellas. El mejor lugar para poder disfrutar de este espectáculo astronómico lo tendremos que buscar en el exterior de la ciudad y lejos de la contaminación lumínica. Gracias por ver el video.